en este vídeo quiero enfocarme en lo que son las elecciones adyacentes y no adyacentes a qué me refiero si yo hago una selección por ejemplo en este canal el canal que está abajo el canal que está arriba son canales adyacentes están juntos entonces yo puedo hacer una selección simplemente haciendo esto y luego moviendo mi cursor hacia abajo esto es con el selector aquí arriba tengo el selector y con esto yo puedo hacer selecciones adyacentes ok y eso está increíble si es lo que busco pero qué tal si quiero seleccionar por ejemplo este canal no quiero seleccionar el canal adyacente y quiero seguir seleccionando en otro canal que no esté junto a este por ejemplo vamos a imaginarnos este aquí y me quiero ir hasta el canal 7 entonces yo puedo irme en la selección de edición aquí abajo y apretar shift porque shift nos sirve para extender la selección hacia la derecha o la izquierda sobre el mismo canal pero también nos sirve para extender verticalmente hacia otros canales entonces este es una manera de hacer selecciones no adyacentes ok si tenemos activo este botoncito que está aquí que es el link track y edit selección tengo otras opciones cuáles son esas opciones fíjense que si yo selecciono en el canal de aquí abajo que es el canal 6 automáticamente también se selecciona el la pleca del canal 6 si me voy al canal 5 y hago una selección se selecciona automáticamente el canal 5 entonces yo lo que puedo hacer aquí en estas circunstancias sería algo como esto puedo seleccionar el canal 4 y luego command y darle clic en el 6 o command y en el 7 command recordemos que nos permite hacer selecciones no adyacentes y esto funciona tanto en la lista de clips puedo seleccionar este clip y por ejemplo este y este y este con command pero si quiero hacer un rango de selección tengo que seleccionar primero y luego shift irme hasta el último recordemos que en windows command y alt y control pues son teclas diferentes entonces si quiero hacer selecciones no adyacentes en windows tendría que usar la tecla control y en mac es la tecla command ok también funciona de mi igual forma en los canales aquí del lado izquierdo en la lista de los tracks ahí estoy haciendo selecciones no adyacentes con command y aquí estoy haciendo selecciones de todo un rango con shift entonces bueno estos son algunos de los principios básicos de edición y pues bueno recordar estos términos un poquito complejos adyacente básicamente significa que está junto no adyacente significa que no está junto shift nos permite hacer selecciones adyacentes también podemos arrastrar o podemos seleccionar y luego con shift irnos a otro canal dentro del canal para hacer selecciones no adyacentes siempre y cuando no estén juntos o command clic sobre la pleca de los canales para hacer una selección y esto va a depender de la activación o no de este botón que vincula los canales con la selección de edición pues bueno esto es el tema de adyacente y no adyacente les recuerdo que hay muchísimos más vídeos bueno ustedes ya lo saben para que les recuerdo eso los invito a ver los otros tutoriales y aquí los espero en el siguiente vídeo